Tiene esto para complacer Ay, amor, amor, amor Pero que recuerdos esos que nunca se olvidan Y siempre se van en la mente Grandes éxitos Éxitos En la cumbre del cerro del Carmen Te conoci un domingo en la tarde Allá en la cumbre de ese cerrito Nace ese amor tan grande y bonito Nos conocimos, enamoramos Y luego pues nos casamos Luego vinieron nuestros chirices Y ahora somos muy felices Ay, amor Fue en la cumbre del cerro del cerro Donde te retene amor, amor En la cumbre del cerro 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 Oiga, llegó el sabor buen y muy viajero El india maya, caballero ¡Sí, señor! En la cumbre del cerrito Conocía mi amorcito Ahora somos muy felices Pues tenemos diez gilices Ay, 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 amor ¿Es la india maya, caballero? ¡Sí, señor! Eso es, le damos el saludito muy especial a la gente linda Que ya nos acompaña a la pista de baile Listo de Esquipulas, de Chillax, Totonicapán Con mucho cariño Últimamente nos vamos a estar ahí viendo ¡Y eso es! ¡Atención! Si ofrece recompensa a quien encuentre la cucharita ¿De quién? De la india maya, caballero ¡Sí, señor! En la primera de julio Una colonia de la ciudad Una cucharita de hueso me regalaron por la amistad La cucharita de hueso me regalaron por la amistad Cuando andaba bailando usando el baileo básquet Y como a los quince días en el centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en el centro de la ciudad Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y llegaron ¡Y llegaron! ¡Y llegaron! ¡Las cuatro hijas! ¡De quién! De la india maya, caballero ¡Sí, señor! Las cuatro hijas que tenía Las cuatro hijas que tenía Las cuatro se me casaron Se fueron con sus maridos Se fueron con sus maridos Solito me dejaron La primera se casó ¡¿Con quién?! ¡Vamos! La primera se casó ¡¿Con quién?! Con Gustavo Zapatero Y toda la noche supo Y toda la noche supo Metiendo la lista del agujero Metiendo la lista del agujero La segunda se casó ¡¿Con quién?! ¡Vamos! La segunda se casó ¡¿Con quién?! Con Maki y Dolza Cristal Y toda la noche supo Y toda la noche supo ¡Tilin, tilin, 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 tilin ¡Tilin, tilin, tilin, tilin! ¿Y qué te pasó, compadre? ¿Qué se me casaron? ¡Mis cuatro hijas, cobardes! La tercera se casó ¡¿Con quién?! La Bibi se me casó ¡¿Con quién?! Con Miguel el panadero Y toda la noche supo Y toda la noche supo Cuidando el pan, cuidando el pan Cuidando el pan, cuidando el pan La cuarta se me casó ¡¿Con quién?! La cuarta se me casó ¡¿Con quién?! Con el hijo de Don Checha Y toda la noche supo Y toda la noche supo Diciéndole papaito chulo Diciéndole papaito chulo El sabor juvenil y bochanguero ¿De quién? De la idioma Y al caballero ¡Señor! Diciéndole papaito chulo Al compás de la guaracha Matemos la cucaracha Al compás de la guaracha Matemos la cucaracha Al compás de la guaracha Matemos las cucarachas Al compás de la huaracha Matemos las cucarachas Al compás de mi lugar, papacito Es la indiana y el caballero Fue tu gran amor Tu ego y tu voz Tu amanecer La compañera de cualquier Te vi mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Dos defectos, dos caricias Y ahora otra ocupa mi lugar Otra por el reto Y se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y que sin ti no va a volar Y ahora otra ocupa mi lugar Otra calmar a tu ser Desde que te dejó en olvidar Y comprender Que ahí yo te tuve entre mis manos Y ahora eres mi hermana Tu vivienda bonita de Abasque Y ahora otra ocupa mi amor Y ahora otra ocupa mi amor Que la voy a cantar Es que te tengo una veninosa Y no quiero hacerle enojar Te voy a tocar una copia Es que la voy a cantar ¡Suena la orquesta de la India Maya, caballero! ¡Suena la orquesta de la India Maya, caballero! ¡Sí, señor! ¡Oye, checha! ¡Adivina dónde estoy! ¡Oye! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Oye papi, adivina dónde estoy Desde Aldea Vázquez Bailando Báilalo, báilalo 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 Don Checha Ay, cuánto me cobran por una tocadita Ay, mi amor Yo voy a ver a ese hombre guapo, el de boinita, el de boinita Ay, mi amor Y esto va Con amor Y a la salud de papá de la ciudad Hasta allá Hasta allá, hasta allá Y a la salud de papá De ti yo me enamoré Y no lo puedo creer De ti yo me enamoré Por tu manera de ser Llegaste a mi corazón Cuando menos esperé Mucho te voy a querer Cuando seas mi mujer Y oiga mi reina Y que salde directito de mi corazón Te quiero mucho Te adoro tanto Eres mi vida Eres mi encanto Pero te juro Que en la vida Jamás había querido tanto Te quiero mucho Te adoro tanto Eres mi vida Eres mi encanto Pero te juro Que en la vida Jamás había querido tanto Y regresó Y regresó El favorito Llanjero ¿De quién? De la India Más Llamo, caballero ¡Sí, sí, sí, no! ¡Sí, sí, sí, no! Damas y caballeros Le presentamos En las teclas morenas Al maestro Sarbelio Zumpango Presente Te quiero mucho Te adoro tanto Eres mi vida Eres mi encanto Pero te juro Que en la vida Jamás había querido tanto Te quiero mucho Te adoro tanto Eres mi vida Eres mi encanto Pero te juro Que en la vida Jamás había querido tanto ¡Sí, sí, sí, no! ¿Eres la India Maya, caballero? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo se les está pasando, mi gente bonita de la aldea Vázquez? ¿Y dónde están los visitantes? Bienvenidos a los visitantes de la India Maya, caballero Bolívar, Tébol Villalobos, Mesquinal Una paloma de nudo Oiga, Oscar Oiga, Oscar Jórate, por favor, ahí hay lugares Ahí, a la parte De los que están transmitiendo Ahí, ahí, ahí Ahí Yo soy el alegro letero Y voy manejando muy feliz Yo soy de los lindos con mis chances Yo soy el ruletero feliz Todo el mundo gusta ver mi llena Porque en mi carro luego llegará Siempre que yo llevo casos en saxo Y la gente grita llena de emoción Yo soy el alegro letero Yo soy el ruletero feliz Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale Súbale, súbale El ruletero Yo soy el ruletero feliz Metapa, Ciudad Real, Guajito, Zona 18 El ruletero Yo soy el ruletero feliz Pauce Rapp Primero de Julio, Florida, San Juan El ruletero Yo soy el ruletero feliz Ruspe, Carabanchel, Misco, Zulfango El ruletero Yo soy el ruletero feliz Parque, Proyectos, Parroquia, Pinola Es la India Vaya, caballero ¡Sí, señor! La extra, la extra Allí a nuestro diario Caminando por la calle Manitando al muchacho Veniendo en periódicos Caminando por la calle Manitando al muchacho Veniendo en periódicos Manitando Con sudando Pocantando con el mundo Con salud, vení amigos Por la mañana En el día Con la tele Con los periódicos La extra, la extra Encuentran cadávero muerto A punto de morirse en agonía La extra Oiga, Oscar Dígame, Miguel Yo le traigo un sexo libre ¿Cuántos cómo están? Mujer que viola a su marido En su bebedad En la feria En la aldea Vázquez ¡Aquí me dijo! ¡Ahí me dijo! ¡Ójale, cuidao! ¡Ójale, cuidao! Caminando por la calle Manitando al muchacho Veniendo en periódicos Caminando por la calle Manitando al muchacho Veniendo en periódicos Manitando Pasudando Con todo el mundo Con los periódicos Con la mañana A pedo día Y ponen en periódicos Y ponen en periódicos La extra, la extra, señora Si el hijo no crece Va a ser enano El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Señora, si me lo hago la extra Y tu se hijo no me tierra Pues cópleo tu reloj El vendedor de periódicos 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 Un zapato viejo para arrebentar Aunque estén bien torcidos Como los de Jairo Como los del Cuatro, Rami, Yoli, García Y Franklin, Frank Así de torcidos Como la boca de mi amigo aquí, Pimpa Que está enojado Una huentecita Una huentecita Los zapateros Los zapateros Los zapateros son chileros Me gusta el baile Me gusta el guano Me gusta el fútbol y las mujeres Los zapateros son muy topados Trabajan duro de noche Descansa el sábado Domingo, domingo Y el día lunes se va bajando Uyepa, uyepa, uyepa Los zapateros a bailar Luz, déjeme, luce, los manos León, fresco, negro, café y rojo en el pral Por un cachal de los zapateros Aunque se te juro Camisa rota, pantalos remendado La cara bien mantado Lo siento y me beso Que voy ilustrando Porque yo soy por barques Los zapateros y cantinas Ganando que me va Por un que tanto de luz Los zapateros Los dejo bien chileros Se mira muy bien Se limpia botas Y yo muy contento Por lo que era que voy Voy a estar muy feliz Luz 3 Luz 3, Luz 3 Y hoy no se van a ser zapatos Se está lleno de grasa Y no nos puede hacer brillar Me estoy esperando en mi casa Mi huisa y mi chavo Mejor no voy de aquí Es la india, vaya, caballero ¡Sí, señor! Luz 3, Luz 3 Le presto pedido Y me trae Luz 3, Luz 3 Y si quiere Luz 3, yo también Luz 3, Luz 3 Luz 3, Luz 3 Luz 3, Luz 3 Luz 3, Luz 3 Ya se fue ¡Ay, no más! No, 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 no Y un saludito muy especial Para las chicas Del convite femenino 18 de diciembre Estaremos próximamente Compartiendo con ellas ahí Convite femenino 18 de diciembre Toto Nica Pan El saludo especial El sabor como el libuyanguero De la india, vaya, caballero ¡Sí, señor! Sí, ya sé que yo te vi Y no te puedo yo cambiar Hablar de una mujer femenina como es Hablar de no estar mal Y para mí esto es normal Con cuidado de tocar No me toques No Y se canso y continué Ya muy cerca tú de mí Entréganos en el amor Embraganos con la pasión Y amos con el amor Y agotando terminé Y sin quererlo otra vez No me toques Seducido en la pasión El deseo y el calor Entre mares y caricias Sumidos en el amor Como un mito me sonríes Solo tocar y no pasarte De esta vez ya no pedí Nomás eso sí Así que ya se fue 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 Así que ya se mamó Suena la orquesta Quiero aquí decirte a ti Y a toda mujer agradecer Hablemos solo los dos Del aspecto de esa flor Si aguanté la situación Yo me apretó el cinturón Y que entrara la emoción Con la rica fruta de la pasión Así que ya se fue Así que ya se fue Así que ya se fue, así que ya se fue Así que ya se fue, así que ya se fue Suena la orquesta Fruta la pasión Manta la pasión Así que ya se fue, así que ya se fue 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 Así que ya se fue, así que ya se fue Eso es, continúa la música por supuesto El compás de la India Maya, caballero El saludo ahí para Juan, que nos acompaña También para Santos Vázquez, con mucho cariño Suena la India Maya, caballero Bailemos, baila el cine tú Bailemos, baila el cine para usar Me gusta el psicólogo que baila Me gusta el psicólogo que zamba El que hace sin la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Bailemos, baila el cine tú Bailemos, baila el cine tú Me gusta el psicólogo que baila Me gusta el psicólogo que zamba El que hace sin la mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí para allá Sigirigitum, sigirigitum Suena la Arqueza El sabor Sigirigitum 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por supuesto, no nos cansaremos de invitarlos a la pista de baile Para todos los que desean bailar con su pareja Con su acompañante Bienvenido El sabor de la India Maya, caballero Sí, señor Y odio por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico Yo sí bailo Sí es en Aldea Vázquez, mami Y toda la gente animada a la pista de baile Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suena la riqueza Suena la riqueza Ay, nunca, pero nunca Ay, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito El sabor juvenil y bullanguero ¿De quién? De la India Maya ¿Caballero? Sí, señor Con la India Maya, caballero Ay, mi amor Tu chinito Y hasta aquí Un saludito ahí para Ángel Vázquez ¿Cómo se fue el niño? Y Odalis Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré Para seguir viviendo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Me volveré Los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Yo resistiré Y te digo Que yo resisto Y todo lo bueno vamos Hasta abajo ¡Suscríbete! 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 Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser a mí tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos Te voy a estar llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una promesa Que vive toda la vida En la riqueza o pobreza Pues no vemos el sí Lo haremos con la esperanza No te olvidamos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestro nombre es grabador Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestro nombre es grabador Ese par de anillos Para dos enamorados ¡Ese par de anillos! Ha luchado y por tu, tu tierra y tu gente Hazlo lo venina, alza tus manos saciados y escuchen tu voz La la y la la, hazlo lo venina, tus ojos reflejan el dolor Y toma el amor, la 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 y la 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 huella de tu canto, ocho raíces, melina Y vuelven a reír tus ojos grises, melina La huella de tu canto, ocho raíces, melina Así es mi gente linda, venga fuerte, 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 fuerte el aplauso Queremos enviarnos un saludo muy especial para Don Santos Vázquez Con mucho cariño, así es Y para toda la gente linda que ya nos acompaña Seguir disfrutando por supuesto Al compás de la India Maya caballero Y esto que suena Congregación preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Fundada en el año de 1986 Coordinadores Cruz Cristóbal Juan Herman Antonio Vázquez Pascual Seriaco Vázquez Antonio Israel Vázquez Y de manera local Patricio Fermín Agpacajá Y José Domingo Vázquez Sones Dedicados A la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Reoeste fuerte Dijeron los miembros del Sanhedrin Y se lo llevaron Y después de haber pronunciado la sentencia Lo azotaron Y lo entregaron Para que cumpliera La misión de nuestro Padre Eterno Desde cada azote que recibió Su preciosísima sangre Se derramó Hoy A 39 años de fundación Congregación Preciosa sangre de Cristo Presenta Los hones A nuestro patrón Aldea Vázquez Aldea Vázquez Aldea Vázquez Pueblito mágico Pueblito mágico De mujeres y hombres Que trabajan Donde los niños son felices Vázquez Un hermoso lugar de ensueño Donde todas y todos Somos amigos Lugar donde los sueños se hacen realidad Riconcito de tierra Riconcito de tierra donde vivieron Los ancestros Otsiles Otsiles Vázquez Lugar mío Lleno de verdosos campos Con su parcialidad Llena de árboles De historias milenarias Que han visto el esplendor De esta bendita tierra Aldea Vázquez Ser tu hijo Me hace ser dichoso Y estar lejos de ti Me pone triste Porque extraño la lluvia Cayendo sobre Esa bendita tierra Porque extraño el aroma Que emana de la combinación Del agua Y la tierra Vázquez Estar lejos de ti Me estremece el alma Aldea Vázquez Yo Yo te venero Porque esta es Mi tierra natal Lugar hermoso De belleza sin igual Eres Cual perla preciosa Por tu riqueza Por tu riqueza Por tus mujeres Y hombres Que al salir el sol Trabajan tus Hermosas Trabajan tus praderas Oh Vázquez Oh Vázquez Aldea Vázquez Aldea Vázquez Aldea Vázquez Idr risk Carmes Trabajan tus Voy a juntar Proебaz Trabajan tus Band Trabajan tus Tin Sand Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.